Yo no entiendo cuál es el chiste. Uno sale unos meses del país y cuando regresa, mira cómo me se encuentra. ¿Cómo tú te sentirías si entras a tu cuarto y te hiciera esto en la cama? ¿Por qué que vieras las paredes? Cuando tú haces estas cosas fuera de tu casa, las estás haciendo en la mía. Manu, ubícate. Puerto Rico es tu casa. Brega limpio.